Gracias señor Presidente. He votado en contra de este nuevo acuerdo económico entre la Unión Europea y los países sudafricanos porque perjudica muchísimo a los productores de naranja y de cítricos europeos y en concreto a los valencianos que somos los mayores productores de Europa. La decisión de ampliar el periodo en que la naranja sudafricana podrá entrar en Europa hasta el final de noviembre es un golpe durísimo para nuestros productores porque durante ese tiempo se van a dar aquí la coincidencia de la naranja importada con la naranja que nosotros mismos producimos. Un golpe más a los productores de naranja que están sufriendo la competencia desleal que entra de los países como Marruecos, naranja producida sin nuestros estándares ni sociales ni ambientales y la presión de las grandes cadenas de distribución que les pagan un precio miserable. Un golpe más que lo que hace es dar combustible al euroescepticismo. No sé cómo voy a poder explicar esto a mis electores. Francamente nos da la impresión de que la Unión Europea no trabaja por los productores agrícolas europeos. Gracias.